hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo una reseña bueno más bien podríamos decir que técnicamente son dos reseñas o mi opinión sobre dos productos me refiero a esta paleta de tu face gingerbread spice y bueno es como de la navidad digamos así y también de la misma marca estos labiales líquidos mate que este se llama smells like y bueno hay muchos olores sabores digamos así bueno muchos cuatro sabores olores de labiales entonces este como cuando yo les publique la foto o las fotos de estos productos me pidieron que este que hicieran un vídeo que compartiera mi opinión mi experiencia o sea que hiciera una reseña digamos así sobre estos productos y ustedes saben que yo sí me atardo bastante en hacer reseñas porque me gusta usar por un rato algún producto ya sea una paleta base lo que sea pero este dije tengo que apurarme a ver cuándo me da tiempo para o sea apurarme me refiero a usar los productos y a ver si me da tiempo grabarles este este vídeo antes de que se acabe el año así que bueno si les interesa escuchar mi opinión sobre estos dos productos de la marca tu face obvio que deben saber este vídeo bueno primero vamos a hablar yo creo que sobre esta paleta porque tengo más cosas que decir y fue lo primero que me pidieron es sinceramente esta paleta si yo no recuerdo mal salió a la venta en eeuu obvio a me refiero en por ahí en septiembre yo creo que la empecé a ver y realmente me llamó muchísimo muchísimo la atención desde que me compré la chocolate bonbons la paleta chocolate bonbons de esta marca ninguna otra paleta me había llamado digamos que la atención no me había hecho digamos que muchos ojitos no pero bueno éste está así desde que la vi obvio éste no voy a mentir el empaque ahorita les voy a enseñar en la paleta misma porque éste pues es el cartoncito en el que viene obvio ustedes ya saben cómo cómo es el empaque pero bueno éste primero obvio lo que me entró por los ojos fue el empaque tu face sabe cómo ser bien las cosas o a los a los empaques para llamar nuestra atención no necesariamente quiere decir que el producto que viene adentro también nos va a llamar la atención verdad pero bueno entonces este obvio me llamó muchísimo la atención luego eso esa cuestión cuando todavía no se sabía eso de si iba a oler a galleta de jengibre o no también como que tenía yo la curiosidad obviamente en este yo la compré aquí ya éste llegó a como a mediados o creo que de noviembre más o menos este esta paleta aquí a las tiendas sefora de méxico y ya había obvio yo visto antes de comprar esta paleta había visto algunas reseñas y ya sabía o bueno algunas personas habían dicho que realmente no olía o no huele esta paleta a galleta de jengibre pero bueno éste vemos que no fue la la principal razón por la que quería tener esta paleta entonces bueno éste como pueden ver el a el empaque o bueno el cartoncito en el que viene es de color digamos que cajeta los que éste a los que les gusta la cajeta pues se puede que les llame la atención digamos no y bueno éste viene digamos que un poquito como en el relieve vienen éste esos adornos y las letras la galleta y todo esto al otro lado éste del otro lado de la del empaque pues viene como siempre la información sobre las sombras dice que son 18 tonos como pueden ver éste también nos ponen una como imagen de los tonos junto con los nombres lo que a mí sinceramente sí me gusta aunque aún así éste sí yo voy a alguna tienda éste sí o sea tienda física si no es una compra en línea si me gusta ver en persona las sombras no solamente en cajita digamos así y también también pueden darse cuenta que éste la distribución o cómo llamarlo de las sombras no es como la de muchas de sus a paletas del mismo estilo es decir todas las sombras son del mismo tamaño no hay lo que normalmente encontramos o muchas veces encontramos en sus paletas no hay dos sombras más grandes que muchas veces son esos tonos como beige digamos a tonos piel o como quieran llamarlo y bueno éste dice que contienen estas sombras cacao de 100% natural pues no sé si el cacao realmente haga algo bueno por la piel yo no soy éste digamos no he investigado éste y yo no me meto realmente en el tema de los productos éste de los ingredientes digamos así de los productos éste pero creo que ni tú pueden encontrar bastantes vídeos de la gente que si hace investigaciones más profundos en cuanto a los productos por ejemplo los ingredientes más bien por ejemplo jenlaus reviews ella hace muy buenos vídeos aquí dice que la vida de esta paleta es de 12 meses o sea el tarito que viene aquí yo tengo vídeo un vídeo hablando sobre la caducidad digamos así de los productos y obvio vienen aquí los ingredientes de las sombras pero yo les recomiendo buscar una imagen o oír éste si se puede si yo espero que todavía se puede encontrar en sefora está esta paleta o sea que para que vayan a ver los ingredientes y es que hay alguna cosa que les cause algún este alguna alergia o algo así algún ingrediente porque pues realmente hay bastantes ingredientes luego que les causan problemas a las personas digamos irritaciones alergias lo que sea y bueno aquí pusieron una pegatina en español verdad y que vas a poner la página de tu fe está y sinceramente no sé dónde esté hecho a distribuidor es de eeuu pero no sé de dónde esté hecho puede que no esté viendo pero bueno si ustedes saben dónde está hecha a la bueno aquí dice que está en eeuu también en español supongo que en eeuu pero bueno un cartoncito muy normal y corriente aquí está la paleta la belleza de la paleta como pueden ver viene del mismo color cajeta color como cafecito terracota digamos así también en relieve todos los adornos las letras y todo esto al menos de este lado de este lado ya es plano ya no tiene relieve también viene la información básica aquí pues también información básica digamos así y bueno abrimos viene con un espejito espero que lo puedan ver ahí tengo una mosca aquí volando no es un espejo del tamaño de la tapa por si les gustan ese tipo de espejo digamos así es más chico yo creo si no recuerdo mal en las paletas de tu face de este estilo siempre el espejo es de este tamaño más o menos viene con su galletita aquí el dibujito verdad es de esas de de lata las paletas de lata como digo como la de chocolate bonbons este la semi chocolate semi sweet chocolate y todas esas de chocolate verdad este es del mismo estilo como pueden ver se cierra así fácilmente pero yo siento me parece que no tiene imán o al menos no se siente que tuviera imán o es muy débil digamos así el imán como pueden ver se abre solamente así entonces si les molesta esto es decir si prefieren que las paletas se abran así o sea que la pongan su paleta no sé en dónde y puedan verse y maquillarse no tenga no sin tener que sostenerla o algo así entonces si les va a molestar esto y también les puede molestar si a ustedes este les gusta que la tapa se abra completamente ténganlo en cuenta a mí no no me molesta digamos así este yo los espejitos como siempre digo los ocupo solamente si viajo con el producto a algún otro lado y no tengo otro espejo por ejemplo bueno otro mejor espejo para maquillarme pero bueno no viene así este con ningún este cepillo cepillo bueno con ninguna brochita ni nada por el estilo este yo no recuerdo haber visto en las paletas de Too Faced brochitas en ninguna este en ninguna de las que he visto en fotos o las que tenga tengo yo en persona bueno estos son los colores y sinceramente yo me enamoré al ver estos tonos dirán está segura que no tienes nada parecido en tu o sea ningún tono parecido en tu colección y yo obviamente iría si les dijera es que estoy segura que no tengo ni un solo color igualito a los que bueno algunos al menos a que vienen en esta paleta pero no sé ya saben como como es uno no sé este yo pienso que se trata de la combinación combinación de colores que vienen en una paleta para que a uno le llame la atención la paleta o no le llame la atención por ejemplo hay paletas que yo veo las veo y digo no sé como que muy equis no me llama la atención a lo mejor me llama la atención uno o dos tonos de los doce por ejemplo que vienen y otros están fascinados enamorados yo que sé o sea no hablo de la calidad de las sombras sino que de los tonos pues así me pasó con esta paleta yo vi los los tonos antes de ver los videos y todo eso o sea antes de que empezar los videos y este dije a mí me gusta lo que veo no o sea y yo la quiero digo llevo como dos años o más que no había comprado nada de esta marca y pues esperaba que llegara estaba casi que a punto de comprarla en la página de tu face pero con todo el o sea los gastos de envío y tal vez algún gasto de impuesto no estaba seguro este iba a salir muy cara muy cara esta paleta aunque luego este en black friday haciendo todas las cuentas creo que tenían también el envío gratis a todo mundo salía más barato de lo que me salió aquí la paleta que esto no se lo mencioné aquí en se fuera a méxico cuesta o costaba mil quinientos pesos yo no entendí me quedé en shock no entendí el porqué del precio si en eeuu cuesta 49 dólares pongamos que 50 y aunque el dólar esté a 20 pesos aún así son mil pesos digamos así entiendo eso de que este los impuestos por traer el transporte bla 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 todo se entiende esto pero dice uno a ver si por ejemplo una paleta de urban ticket cuesta creo que 54 52 dólares por ahí creo que 54 y aquí la encuentras por mil cien o así entonces porque una más barata tres o cinco pesos este tres o cinco dólares más barata cuesta como 400 pesos más cara aquí o sea el porqué yo entiendo que es negocio y si quieres gastas si no quieres no gastas no compras ningún producto pero se me hace injusto digamos así este que este aquí cobren de masa a las personas a las personas que viven aquí en méxico porque hasta en creo que en se fuera de españa yo vi creo que cuesta como mucho 55 euros o sea solamente cinco euros o sea bueno cinco dólares o seis dólares más de lo que cuesta originalmente en eeuu y dices o sea el porqué no no entiendo la verdad este porque pongamos que cinco euros son como 100 pesos no o sea siento como mucho ciento cincuenta pesos más o sea yo aceptaría o sea yo esperaba que costara mil cien mil ciento cincuenta tal vez como mucho pero bueno entonces bueno volviendo a los colores como pueden ver este esta paleta tiene tanto colores brillosos como colores mate esa tiene a muchos colores digamos no sé si inspirados sea la palabra pero digamos que relacionados con las galletas de jengibre con el color de jengibre con el color de jengibre con el color de las galletas de jengibre que es ese cafecito tono cafecito cajeta digamos así que son estos tonos a cafés como que podemos ver aquí pero también siento que es una paleta bastante versátil en el sentido de que no es tan aburrida o sea no son puros tonos cafés digamos así o marrones o como quieran llamarlo sino también tienen esos como pequeños pops de color o sea el tono rosa ese llamativo que creo que es creo que es diferente a los rosas que siempre tu face pone en sus paletas al menos la calidad me gustó muchísimo de esta sombra la usé el día de hoy en este look y me encanta este este maquillaje y esta sombra me gustó mucho la combiné con esta sombra morada que es otro digamos pop de color que es encontramos aquí está se llama biggie no sé cómo se pronuncie a pudding y está se llama a gumdrop la rosita rosa como fucsia pero más oscuro y este también tiene otro morado aquí pero este es brilloso por ejemplo tiene un tono como oliva spice of life este verde yo saben que no soy muy de verdes pero este es tono verde es tan bonito al igual que este dorado warm and toasty es un dorado viejo también como que tira de repente hacia el verde lo verde digamos así combinado se ven divinos y ustedes si me ven, bueno al menos desde hace un año yo creo saben que lo básico que yo necesito o sea encontrar de cualquier paleta son tonos beige para debajo de mi ceja porque yo no, o sea beige mate, porque no me gusta usar, no soy muy amante digamos de usar tonos brillosos debajo de la ceja, pero si me gusta tener un tono como champán también para el lagrimal aquí tengo los dos estos tonos que estoy mencionando y también un tono café, un tono marrón oscuro para oscurecer por si yo llego a necesitar esto en el maquillaje que estoy haciendo y aquí está ese tono chocolate precioso, por cierto los swatches siempre los tienen en mis redes sociales pero también les estaré dejando los swatches después de este video bueno al final de este video y este tono chocolate se llama reindeer paws es precioso eso sí siento que es un poquito complicado este, o sea un poquito difícil de difuminar es muy pigmentado tengan mucho cuidado con ese tono no empiecen a agarrar ahí poner este su este, como se llama su brochita y empezar así no, no necesitan realmente esto mejor poquito a poquito vayan a o sea vayan poniendo las este las capas de esta sombra porque este sí bueno al menos a mí se me complica un poquito si se difumina pero toma un poco de tiempo difuminarla esta sombra o sea un poquito así como dicen en inglés tricky no, o sea para mí al menos esta es mi experiencia no sé como sea la experiencia de otras personas y hablando de las sombras así complicadas o como llamarlas por ejemplo este otro tono café que es brilloso se llama Spiced Rum ese es un tono que es también complicado de compactar un poquito en el párpado móvil porque se cae muchísimo siento como que a esa sombra le faltó no sé como se llama realmente en inglés que llama binders no me acuerdo como se llama en español pero una cosa que junte todos los ingredientes digamos así para que no se estén cayendo a pedazos o a partes o algo así a lo mejor si lo tiene pero bueno esta es mi experiencia simplemente que a la hora de compactar esta sombra se cae a montones realmente o sea siento que cae más aquí que de lo que se queda en el párpado digamos así este al igual que con esta Oh Snap es una sombra muy bonita una sombra a café también tirando a naranja digamos así o subtono naranja tiene brillitos dorados que realmente este al menos las que yo la he usado no se ven los destellitos dorados en el párpado en aquí si en el empaque pero no en el ojo también se cae o sea también este es muy pigmentada pero también se cae muchísimo algunas otras sombras son más suaves este como la dorada por ejemplo o esta es una de las sombras más bonitas que tiene esta esta paleta este tono como rojizo hot toddy es esta sombra es como duocromo es que no sé si la puedan apreciar realmente no sé ni cómo mover la paleta pero es tono como rosa bueno tono vino digamos pero tiene ese duocromo como verdoso o dorado viejo no sé cómo llamarla verdad es una sombra preciosa una de las más bonitas de esta paleta y de de las de todas las paletas creo que de todas las sombras que tengo yo es preciosa realmente la he usado varias veces en o sea haciendo mis maquillajes siguiendo con las sombras las sombras se me traba en la lengua bueno seguimos con las sombras sé que no voy yendo así desde la primera hasta la última pero me están saliendo las ideas y se las estoy compartiendo tal y como me salen digamos o sea como si estuvieran ustedes aquí enfrente de mí y estuviéramos compartiendo nuestras ideas pues así este así son mis videos ¿se siento? o bueno al menos este entonces hablando de las sombras seguimos ¿no? este Sugar Daddy es esta sombra rosa clarito siento que no es muy necesaria digamos en esta paleta aunque yo la usé el día de hoy en mi maquillaje y me sirvió como sombra de transición pero es un rosa chicle muy clarito que realmente yo tiendo más más como sombra de transición usar el tono looky at my cookie que es esta que es un poquito más como tono coral digamos así que me gusta más también tienen tonos cafés si a ustedes les gustan sombras como sombras de transición tonos más cafés entonces digamos que no es muy necesario para este look me quedó perfecta la verdad pero no tiende a usar mucho esta sombra pero bueno ahí está la estaré usando tampoco como que digamos me den ganas de usarla en todo el párpado móvil no sé es una sombra así como que no sé otra sombra interesante una de las también interesantes de aquí es frostbite me que se está también es una de las sombras que se caen a pedazos que es muy difícil de agarrar con una con una este ¿cómo se llama? con una brochita digamos no es imposible pero es difícil más que nada yo la he usado para iluminar el lagrimal digamos así cuando no quiero usar la spiked eggnog que este es un poquito más champán este es precisamente como dicen una sombra frost una sombra blanca frost digamos así a mí me gusta pero este no me gusta su bueno no sé si fórmula o cómo llamarlo o sea no me gusta que es difícil de trabajar que sea difícil de trabajar esta sombra obvio no es este no es una sombra que yo necesite cada que me maquille digamos así pero si me gusta es un da un halo de brillo muy bonito realmente este no es tan sumamente potente que digamos este pero esta también me gusta para lo que yo la necesito no más que es un poquito como con la café o esta mate o con esta también pues hay que tenerle paciencia digamos a la hora de usar esta sombrita las demás sombras digo este se trabajan bastante bien si se difuminan bien las mates principalmente son las que uso obvio en la cuenca de mi ojo las brillosas en mis párpados móviles las he usado y este ya les comenté con cuáles son las que pues con las que he tenido un poquito más de problemas de bueno entre comillas problemas digamos así este pues ténganlo en cuenta solamente este que tal vez sería mejor que hagan el maquillaje de los ojos antes de maquillarse la cara o si hacen maquillajes o sea en otras personas maquillan a otras personas entonces tal vez sería también mejor primero hacer el maquillaje de los ojos y ya después pasar a la cara o sea este la base y todo lo demás este para que no tengan que estar limpiando o cosas así digo no pasa en el caso de todas las sombras pero en el caso de algunas si pasa y este para evitar esta no sé ese fastidio esa molestia o como llamarlo también obvio se pueden usar con los dedos tal vez un poquito este es un poquito más fácil evitar o como llamarlo esa caída de sombra pero bueno este en sí yo no puedo quejarme realmente a mi me gusta mucho porque se me hace una paleta muy alegre digamos así porque no es aburrida de un solo tono o como llamarlo o sea puros tonos nude digamos así este pero aún así pueden hacerse maquillajes muy para diario este yo he hecho maquillajes con dos tres sombras y ya nos vamos nada complicado y también he hecho maquillajes dramáticos como este o sea muy coloridos y todo esto o sea todo se puede realmente con esta paleta la calidad me parece muy buena de las sombras este nomás tengan en cuenta lo que les acabo de decir y antes de terminar creo que ya me maquillé también la nariz este el olor tal vez se están preguntando que tal el olor si huele a galleta o no huele a galleta pues realmente a mi me huele a vainilla yo no soy muy buena describiendo los olores pero a mi me huele a vainilla yo creo que si me hubiera gustado que oliera a lo que bueno se llama digamos o como se llama la paleta y todos a todo mundo lo esperábamos porque pues tu face es a la esa marca pues tan famosa por sus olores este por sus productos que huelen muy rico este a chocolate a durazno o lo que sea entonces aquí yo le veo como un fallo digamos así si realmente a ustedes les importa esa cuestión tanto pues tengan en cuenta que realmente no huele a galletas de jengibre o al menos no a las galletas de jengibre que yo he comido en mi vida o he olido digamos o he hecho entonces este si huele a no huele a mal pero huele a vainilla y bueno para terminar este video ya se que kilométrico un par de palabras sobre este set de la misma marca como pueden ver es un set de cuatro labiales líquidos mates de Too Faced hace yo que se cuatro años así me compre uno de los labiales estos de Melted que no me gusto para nada ni el color este ni como se aplicaba ni la duración ni nada ni el aplicador nada 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 y había jurado que no iba a comprar más de los labiales Melted pero desde aquel entonces sacaron este muchos no se mucha variedad digamos de los o muchos tipos de estos labiales y cambiaron su empaque digamos así su aplicador al menos de estos los que tengo yo y este es un bonito regalo sinceramente me parece que deberían de sacar más sets así de dos tres o cuatro labiales también de sus tonos los que se encuentran en sus tiendas o sea que no son de edición limitada digamos así sino de los colores que uno puede encontrar cualquier día en Sephora o en su página por ejemplo Too Faced y este pero bueno este entonces los tonos que tenemos aquí el primero es Pumpkin Spice es un tono también como terracota un poquito más anaranjado digamos así otro es Sugar Cookie es el tono más nude de los cuatro es el que llevo puesto el día de hoy el rojo obvio no puede faltar durante las fiestas es Cinnamon Bear como pueden ver todos todos me los han visto puestos en mis fotos en Instagram y en Facebook así que síganme en mis redes sociales y el último es Hot Buttered Ram es otro tono que se parece al primero pero es un poquito más bajito digamos no tan anaranjado digamos así a mí me hubiera gustado que fuera un tono un poquito más diferente porque siento que ahora aunque bueno en los labios si se ven diferentes pero yo creo que si ustedes me ven con un labial por ejemplo con este y al día siguiente con el otro creo que ni se darían no se darían cuenta sinceramente entonces me hubiera gustado tal vez otro tono un poquito más diferente tal vez en la misma temática pero un poquito más diferente pero bueno las cosas son como son les voy a mostrar como vienen este les estaré dejando los swatches también como pueden ver las tapitas vienen según la temática de cada labial o según el olor sabor de cada labial con galletas o con ositos de canela y todo esto realmente viene muy bonito el aplicador como pueden ver es de los normalitos de los labiales líquidos o de los glosses muy 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 buen aplicador y yo los prefiero así dicen que la vida de cada labial es de 12 meses cada labial tiene 3 mililitros sinceramente yo no sé cuánto viene en uno de los grandes digamos así a lo mejor el doble quiero pensar no sé está hecho en estados unidos y si cada labial tiene su olor digamos así pero yo siento que por ejemplo el de canela no me sabe tanto a canela o bueno igual sea yo no sé este o yo me lo imaginaba de otra forma tal vez este si se sienten los sabores pero no no tan fuertes digamos así este o bueno no tan obvios en el caso de algunos al menos y que creen que los labiales este y fue descubrimiento así de pura casualidad saben a dulce o sea son dulces no sé qué ingrediente venga aquí este ustedes tal vez los que pues saben más sobre los ingredientes me sabrían decir pero este si tienen el sabor dulce no este no es que me los esté comiendo pero pues una vez simplemente lamí los labios y pues sentí el saborcito este dulce no y entonces este que más les iba a decir sobre estos labiales como pueden ver bueno la cajita también viene muy bonita con sus estos calcetines que bueno es una tradición creo que más que nada estadounidense y entonces los labiales mismos a mí me gustan realmente pero puedo decirles que si ustedes son o tienen los labios secos o con tendencia a secarse este como yo siento que estos labiales son bastante secos menos tal vez o el menos seco o reseco es el tono más aclaro el sugar cookie los otros siento que después de una hora ya tengo ganas de lamerme los labios este no me pasa esto por ejemplo con los labiales de dose of colors entonces este hay que tener en cuenta que son más sequitos su fórmula tal vez más sequito o bueno reseca más los labios más rápido yo siempre aplico un bálsamo este antes de aplicar cualquier labial líquido y aún así me pasa esto o sea no es que sean muy incómodos pero este si me dan ganas de este o quitarme el labial este no son tan incómodos como los que este hace años compré de Anastasia Beverly Hills que me parece que la marca cambió su fórmula o sea de los labiales y puede que sean otra cosa ahora pero este no son tan incómodos pero si este si tienen los labios secos tengan en cuenta que puede que no les parezca a ustedes muy cómodos estos labiales digo yo no tengo problema con aplicarme un bálsamo o algo así pero este si este no digamos no me gusta llevarlos en los labios más de dos horas y a tres como mucho porque como que ando muy incómoda digamos así y quiero entonces quitarme el labial y ponerme un bálsamo y luego tal vez volver a reaplicar el color de ese día digamos así pero este pues esto es lo que o sea esta es mi experiencia con este producto y pues nada hasta aquí esta iba a decir esta pequeña resina pero no ni tan pequeña verdad sobre estos dos productos de tu fest este que espero todavía que los puedan conseguir ya sea aquí en Sephora México o en algún otro lado por ejemplo en la página de Too Faced que si hacen envíos a México no más que no siempre son de A gratis pero finalmente realmente haciendo las cuentas igual y sale lo mismo lo que pagarían aquí por estos productos por cierto este me costó 500 pesos y cuesta 25 dólares en Estados Unidos 25 por 20 son 500 verdad recuerdan lo que les dije sobre el precio de esta pero bueno entonces este pues vean si tienen la posibilidad de conseguir estos productos yo espero que mi opinión les haya servido tanto sobre la paleta o sea lo que les dije tanto sobre los labiales si ustedes tienen estos dos productos también por favor en los comentarios compartan su opinión su experiencia sobre sobre ellos y si se animan a comprar alguno de estos productos después de ver este video por favor déjenmelo saber obvio y se compartan ya luego su opinión en los comentarios después de haber usado la paleta o los labiales compartan este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este a su canal denle me gusta a este su video y les mando muchas besos y abrazos y si les voy a subir un video de maquillaje antes de que se acabe el año con esta paleta así que no se lo vayan a perder se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bla 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 adiós ¡Gracias!